¡A loco, queridos! ¡Se nos sale muy bien! ¡A loco, queridos! ¡A loco, queridos! ¡Se nos sale muy bien! ¡A loco, queridos! ¡A loco, queridos! ¡A loco, queridos! ¡Se nos sale muy bien! ¡A loco, queridos! ¡A loco, queridos! ¡Se nos sale muy bien! ¡A loco, queridos! ¡A loco, queridos! ¡A loco, queridos! ¡Se nos sale muy bien! ¡A loco, queridos! ¡Se nos sale muy bien! ¡A loco, queridos! ¡Se nos sale muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Venición con vida! ¡Recuerden la casa que nos espera! ¡Por lo pronto pueden ser dos mujeres en esta casa!